hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la bogue sr 1 la incursión de bogue en el segmento de los scooter polivalentes un segmento muy competido que podemos destacar de este bogue pues para empezar su diseño italiano que lo hace muy elegante y luego que viene cargado de tecnología viene con casi todos los gadgets y todo ello a un precio muy competitivo si queréis ver más no dudéis en ver el vídeo completo en el mercado de los scooters polivalentes compactos dominado por el yamaha genemax y la onda pcx bogue ha irrumpido con fuerza con su sr 1 poniendo toda la carne en el asador con un diseño italiano equipamiento completísimo tecnología comportamiento bajo consumo cámara on board la altura de asiento asequible y todo ello por un precio por debajo de la barra de los 3.000 euros el sr 1 es un modelo de desarrollo propio comentando por su diseño se ha encargado al especialista italiano máximo taniboni creador de muchos scooters y motos que han tenido mucho éxito taniboni ha sabido combinar un scooter la elegancia con toques deportivos sin olvidar la funcionalidad necesaria para emplear a diario ha conseguido dar mucho porte junto con unas vueltas de formas que tramiten ligereza el disco delantero tiene un diámetro de 240 milímetros y está mordido por una pinza de doble pistón en el centro se puede apreciar la rueda fónica del sensor de velocidad del ABS el disco trasero es de 220 milímetros sobre llantas de 13 pulgadas y está mordido por una pinza de simple pistón la rueda fónica en el centro sirve de sensor de velocidad para el canal trasero del ABS y a la vez para el control de tracción TCS la horquilla es de eje avanzado con una sección de barras de 31 milímetros y 93 milímetros de recorrido el tarado es ligeramente blando al beneficio del confort de marcha y a ella va unido a una llanta delantera de 14 pulgadas los amortigadores traseros cuentan con doble paso de muelle y un tarado blando que es cómodo solo con el peso del conductor con un pasajero se ablandan demasiado y además carecen de ajuste de precarga como debe ser un scooter doble dotación de caballetes fácil de utilizar el lateral no se coge solo y cuenta con un interruptor de seguridad que impide que el motor funcione si el caballete está desplegado el depósito da cabida a 8 litros de combustible para acceder al tapón hay que abrir la tapa pulsando un botón junto al pomo del contacto el tapón se une a la tapa a través de un cable para no perderlo en la parte superior izquierda del salvapiernas se sitúa un agua entera sin protección de cerradura en el fondo se puede ver la conexión usb para cargar un móvil doble posición de conducción las plataformas horizontales permiten sacar un pie rápidamente para apoyarse en las paradas en los semáforos y si no hay que detenerse mejor las plataformas inclinadas para relajarse estirando las piernas para el pasajero se emplean unos reposapiés tipo plataforma muy empleadas en los scooters de rueda alta a premio buen detalle el motor es de tamaño muy compacto disponiendo de refrigeración líquida y culata de dos válvulas tiene una potencia máxima de 11,6 caballeros 8.500 revoluciones con un par de 11 Nm a 6.500 el silenciador de escape es delgado y alargado emitiendo un sonido muy discreto lo envuelve una moldura plástica para evitar quemaduras como todos los scooters de última generación el sr 1 emplea un radiador adosado lateral derecho del motor reduce el recorrido del circuito de refrigeración y continúa refrigerando con el motor al ralentí parado en los semáforos la llave keyless permite arrancar el scooter por proximidad no se debe guardar en la guantera para que el scooter quede al alcance de cualquiera incluye tres botones para localizar el scooter activar un antirrobo o desconectar a distancia en el entendido en caso de robo el pomo de contacto funciona cuando se encuentra próxima a la llave keyless y agrupa las funciones de contacto y bloqueo de la dirección con los botones de apertura de la tapa del depósito y el asiento el asiento es amplio para que se estilan los scooters polivalentes el del piloto se eleva a 775 mm estrechándose hacia el extremo delantero para festificar llegar al suelo con las dos plantas de los pies a todas las tallas el escalón que delimita la plaza del pasajero sirve de la espalda el del pasajero es también muy habitable nuestro acompañante podrá agarrarse a unas sólidas asidras laterales integradas en la estructura del porta bultos en la parte inferior del asiento disponemos de una pequeña bolsa aporta herramientas el espacio de carga bajo el asiento es amplio y da cabida a 29 litros en su parte delantera cabe un casco integral y detrás de él se ofrece una bandeja para objetos más pequeños como los guantes delante del hueco del casco integral hay una trampilla que se retira sin herramientas y da acceso a la batería y al controlador de la cámara en lugar con la ranura para introducir una tarjeta micro sd la parte vista de la piña izquierda está muy poblada con el conmutador de cortes largas que integran las ráfagas interruptor de intermitente de emergencia en color rojo conmutador de intermitentes y botón de claxon la piña derecha sólo cuenta con el interruptor porta corrientes y el botón de arranque el manillar incluye contrapesos en los extremos los retrovisores son sencillos con mástil de varilla y guardapolvos en los extremos se ve bien a través de ellos y apenas sobresale el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd con falso color que deriva de la que conocíamos en la laque deportiva 125r el paso color se consigue con una lámina transparente tiene mucha información aunque sin conectividad con el móvil el faro delantero le aporta un toque de deportividad e incluso agresividad al elegante diseño del asr 1 con esa doble óptica estrecha en altura las toberas de entrada de aire y los intermitentes verticales cada óptica incluye un par de focos los interiores son para las cortas y las exteriores para las largas iluminándose todas en esta posición las guías luminosas que vuelven las ópticas en su parte inferior y exterior el piloto trasero tiene un acertado diseño tridimensional la luz de posición forma una t con dos segmentos de luz de freno que se iluminan con más intensidad a ambos lados de la base y los intermitentes cierran el conjunto por el exterior el parabrisas en cristal ahumado es más alto de lo que habitualmente se estira en la categoría de los scooters polivalentes cubriéndose a la altura de la nariz del piloto en nuestra página web hemos dedicado el detallazo a la cámara on board un extra que se ha puesto muy de actualidad y que el sr1 incorpora en su dotación de serie se encuentra justo debajo del parabrisas y graba vídeo en alta definición con su correspondiente audio la señal se envía por cable al controlador que se encuentra en el lado derecho de la batería justo en la parte delantera del hueco del casco admitiendo tarjetas micro sd como almacenamiento siempre que se activa el scooter la cámara empieza a grabar imágenes si la tarjeta está llena se borran los fichos de más antiguos para manejar el controlador se emplea una papel gratuita para android y iphone que permite consultar los archivos almacenados por mate a la tarjeta o descargarlos al teléfono para poder compartirlos ergonómicamente a la hora de ponerse los mandos en este sr1 te encuentras con un asiento elevado a 775 milímetros del suelo que va a resultar muy asequible para que cualquier talla pueda apoyar ambos pies en el suelo a la hora de iniciar la marcha subiendo los pies a las plataformas adoptas una postura cómoda y muy natural sin forzar las rodillas y con la habilidad suficiente para hacer es aún más alta del metro 70 estándar dinámicamente se encuentra muy a gusto en ciudad con una distancia entre ejes de sólo 1.320 milímetros y además su peso contenido de 139,1 kilos ayuda a que se mueva con mucha facilidad solamente con insinuaciones de cadera nos ha sorprendido lo cómoda que es a nivel de suspensiones se traga a todas las irregularidades del asfalto sin transmitirlas al piloto con unos tarados tirando a blandos y en mayor medida en el tren posterior que se ablanda demasiado en posición alegre o llevando a pasajeros además no hay manera de endurecerla ya que carece de ajuste de precarga para los neumáticos boge ha vuelto a confiar en la nueva marca Helios que ya conocíamos en la NAC deportiva 125R no sólo da mucha confianza en seco sino también en mojado es amigable que una nueva marca de origen chino puede hacerlo también frente a otras que acumulan más experiencia respecto a los frenos genial monta unos discos de 240 y 220 milímetros respectivamente acompañados de pinzas de doble y simple pistón que muestran una buena dosificación y potencia de frenada a ambos frenos se les añade el ABS de doble canal independiente como viendo el signo habitual salvo escasez de excepciones el ABS trasero interviene casi inmediato mientras que el canal delantero apura más el bloqueo todo este conjunto hace que se muestra muy cómodo y manejado en ciudad sin renunciar a una estabilidad digna en carretera en el apartado de motor y prestaciones hemos llegado a ver los 109 kilómetros hora en su velocímetro que se corresponden con 98,4 con nuestra telemetría real en esta situación muestra una buena estabilidad y un trazo firme y su consumo dando caña como siempre ha sido de 3,38 litros a los 100 kilómetros lo que arroja una autonomía mínima de 267 kilómetros con su depósito de 8 litros lleno y y y terminamos con el precio que es otro de los ingredientes para hacer un buen guiso como ha hecho 2.787 euros con seguro a terceros gratuito y ahora también con baúl SAT de 29 litros de regalo lo puedes elegir en tres colores el plata de nuestra prueba blanco y gris oscuro muchas gracias por seguirnos y y y y y y y y y